Con un calor único ya que estamos con la frontera del norte de Perú, un lugar que casi nunca llueve y que es muy conocido por sus desiertos, Mangaurco te recibe con todo ese cariño y con toda esa tranquilidad para que puedas disfrutar del espectáculo de florecimiento de los guayacanes. Bienvenidos a este capítulo de Viajando Kilómetros y espero que les guste porque yo lo estoy disfrutando. Viajando Kilómetros Estamos en Mangaurco, un lugar espectacular para poder aprovechar la naturaleza y sobre todo la tranquilidad que esta te da. Podemos ver que los guayacanes ya florecieron y están en todas sus copas vestidas de amarillo. Impresionante, te da una tranquilidad, te da una paz y te da esa armonía para poder estar con la naturaleza. Aquí vemos que mucha gente llega con sus tiendas de acampar a tener su minuto de relax. Entonces miren, chequen esto, es una vista muy espectacular, única que se da acá en el Ecuador y que es una vez en el año simplemente con la lluvia. Llueve y tenemos solamente ocho días y otra vez vuelve a ser bosque seco. ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor me voy en caballo. Ya se fue la vaga. E-I-E-I-O. With a here and a there. Here a, there a, everywhere a. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he had a pig. E-I-E-I-O. With a here and a there. Here a, there a, everywhere a. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog. E-I-E-I-O. With a here and a there. Here a, there a, everywhere a. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks. E-I-E-I-O. With a here and a there. Here a, there a, everywhere a. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. E-I-E-I-I-O. The MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. The MacDonald had a farm. And on his farm he had some sheep. E-I-E-I-O. With a here and a there. Here a, there a, everywhere a. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O Prometo practicar andar en bici para no volver a quedar mal, como esta vez ¡Qué vergüenza! Y lo más triste fue andar solo en plano y ahí bajarte Y cargar tu bicicleta como que fuera un caballo, un perro de paseo ¡Qué increíble! Pero de eso se trata viajar, divertirse, aprender algo nuevo, hacer locuras Hacer cosas que no te atreves y pasarla rico Yo no la pasé tan bien pero me divertí mucho Así que les invito a ustedes que también traten de hacer cosas que no pueden Ah y la próxima ya cuando me vean dando en bicicleta pues van a aplaudirme El sitio está espectacular Lamentablemente por haber perdido mucho tiempo en carretera vamos a tener poco tiempo para estar acá Y aunque mucha gente quiso hacer camping y quedarse dormida pues otro grupo no Entonces eso es lo negativo de hacer las cosas con agencia de viaje Que lo que quieras hacer tú va a depender de otro grupo siempre Yo me voy a dejar un bello también Yo me voy a dejar un bello aquí Oh no me voy a dejar un bello aquí Te invito a que vengas acá a desconectarte. No es un paseo fácil, no es un camino sencillo, pero definitivamente vale la pena. Vale la pena encontrarte con toda esta naturaleza, vale la pena encontrarte con todo este espectáculo que solamente es para ocho días y no más. Disfrútalo a tiempo completo, disfrútalo con toda la alegría. No sé si lo van a escuchar por ahí, pero por ahí se están los chivos llamando la manada para poderse unir y algo que aquí es muy típico es el chivo al hueco, que ya van a ver una foto que hoy los almorcé. El chivo al hueco no es más que un plato preparado dentro de la tierra, entonces se cava un pozo, dentro del pozo se pone carbón, se pone leña hasta el punto que queda súper encendido y luego una carne totalmente adobada, preparada con un toque mágico, cada persona tiene su manera de prepararlo. Es puesto en una olla totalmente hermética y cerrada para que no se vaya el sabor, el aroma, el condumio que le ponga esa persona. Luego es tapada con latas de zinc y con tierra. Se ve aproximadamente una cocción de entre dos horas, hora y media, algo así aproximadamente. Si me equivoco aquí les dejo el link en el que pueden ver si es que hay una corrección del dato, pero el punto es que eso de ahí luego lo sacan y lo sirven. Se sirve acompañado de yuca, camote, arroz y ensalada criolla. Está muy delicioso, yo lo probé y, aunque fue muy poquito, pero sí, estuvo muy rico. Espero que disfruten y que se vengan muy pronto acá a Mangaburco, esto está en Zapotillo, Loja. Y aquí están los chivos para hacer el chivo al hueco. Ellos están comiendo, ellos aprovechan esta parte también del florecimiento de los guayacanes porque se aprovechan de comer sus flores, entonces cuando se ponen más gorditos para que puedan estar y uno venimos a comer. Yo sé que la sociedad protectora de animales se puede enojar con esto, pero son animales domésticos, son animales de corrales, qué pena. Olviden esa parte, vamos a editar. Lo chévere de Mangaburco es que toda la gente está en el mismo sentido, conectarse con la naturaleza, pasar un momento alegre, estar con uno mismo, con sus pensamientos, liberándose del estrés. Entonces lo chévere es que te topas con una persona, lo puedes mirar a los ojos y vas a encontrar una alegría única que se contagia. ¿Y qué va a pasar? Te vas a poder conversar y sobre todo de la experiencia que estás viviendo en ese momento en este lugar. Me ha pasado, hay mucha gente de Loja, mucha gente de Quito, de Cuenca, de Guayaquil, de las diferentes provincias del Ecuador. Entonces lo chévere es que definitivamente esto cada vez se está impulsando turísticamente con mucha más fuerza. Entonces es importante que lo vengas a conocer. Tienes que informarte porque hay muchas operadoras turísticas que te mienten y te dicen ya está el florecimiento de los guayacanes y no es cierto. Tiene que haber un determinado nivel de lluvia para que estos comiencen a florecer. Y a partir de que se da ese momento de la lluvia solamente hay ocho días, solo ocho días para que vuelvan a quedar totalmente peladitos los árboles. Entonces ten en cuenta eso, ten en cuenta la información de páginas oficiales como el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo. No te vayas a dejar engañar. Lo otro es que preferiblemente, y como ya te dije, es mejor andar por cuenta propia porque así puedes hacer todos tus planes, manejar tus tiempos y contingencias. En cambio cuando estás con una agencia de viajes pues todo es más grupal. Sin necesidades para ser una persona que no puede trabajar en equipo pues es un poquito complicado. Entonces, por ejemplo, ahorita todo el equipo con el que vine, hay unos que vienen bicicletas, otros que hicieron andar en caballo, otros que hicieron andar a pie. Yo en lo personal quise hacer fotografías, no me pude meter hacia los senderos porque solamente tuvimos una hora, ¿sí? Es una pena. Si no hubiese sido más espectacular no mostraré las fotos desde las partes de arriba, sino desde hacia abajo. Entonces, quise hacer el intento de montar bicicleta. Eviten esa parte, no lo dije, ¿sí? Pero voy a aprender a andar en bicicleta porque hay muchos senderos que valen la pena recorrerlos, recorrerlos, recorrerlos así, ¿sí? Entonces, es una tarea que me queda pendiente. Promesa. Se oculta el sol y con eso pues se está acercando la hora de partir y de regresar al camino que teníamos planificado. Pues nada, definitivamente este es un lugar para disfrutarlo con más horas, con más tranquilidad, a tu ritmo, a tu paciencia, a sacar las fotos que tú quieras, a acostarte, a observar y mirar la naturaleza. Realmente, pues, no sé si tengan la oportunidad de regresar. Es muy difícil el camino, poder llegar acá. Es una carretera de segundo orden, ¿sí? Es mucho tiempo, mucho tiempo, ¿sí? Aparte que tuvimos un desfase mecánico y tuvimos cerca de seis horas, tuvimos cerca de seis horas en la carretera agotada. Entonces, se hizo un trayecto de ocho, normalmente en catorce horas de viaje. Entonces, eso nos ha restado un mundo para poder hacer lo que teníamos planeado hacer. Nada, me despido aquí con esta puesta de sol increíble, ¿sí? Con este contrato de la naturaleza, lamentablemente, hay mucha bulla. Nunca se puede ser completo, ¿sí? Pero es porque hay una cabaña donde van a hacer una fiesta. Entonces, espero que tenga un buen cumpleaños esa quinceañera que está celebrando. Hecho de ahí en esa cabaña, aquí, 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 en esa cabaña, donde comimos el chivo al hueco y nos implicaron cómo se hacía. Quise entrevistar a la señora, pero no se dejó. Entonces, nos estamos viendo. Nos estamos viendo y queridos amigos viajeros, pues espero que disfruten mucho de este viaje de este momento acá en Mangaurco Que solamente llega gracias al cariño que les tengo a ustedes y por mi canal No olviden suscribirse, no olviden darse like, no olviden compartir, no olviden comentar Y sobre todo pues síganos y diciendo qué más podemos mejorar, a qué otros destinos podemos ir Qué más podemos hacer para que ustedes se divierten y tengan la información completa Estamos listos para servirles, entonces viajando kilómetros, amigos recorredores Con la actitud positiva de siempre Nos vemos hasta un próximo video, chau chau Aunque te digan no, comienza a luchar Yo sé que habrá temor, pero lo puedes lograr Y aunque existan barreras, vencerás la frontera Y aunque el tiempo parezca mal, lánzate a viajar Existen maneras en la que puedes lograr Tus sueños, tus metas y hacer realidad Levántate del confort y comienza a viajar Levántate del confort y comienza a viajar Oh, 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 oh Por recorrer Hoy es el día Que cambia tu vida Alegría y kilómetros Por recorrer